y sin noticias siempre, siempre con la gente. Hoy acompañamos ese drama de miles de personas tras el cierre por mantenimiento del transmicable. Estuvimos con los ciudadanos en ese regreso a casa, pero comencemos con el cierre. ¿Por qué y para qué se da don Nicolás? Me plazo saludarlo. Buenas noches. Jonathan, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven hasta ahora en City Noticias de las 8, en especial a los que nos ven allí desde la localidad de Ciudad Bolívar. Recordemos que no va a haber servicio de transmicable hasta el 28 de julio y es por eso que Transmilenio va a reforzar esas rutas alimentadoras que ya estaban funcionando a la parte de transmicable, se la recordamos a todos los vecinos allí de Ciudad Bolívar. 6-4 de Paraíso al portal Tunal y viceversa, 6-8 de Vista Hermosa al portal Tunal y viceversa y 6-12 de Villa Gloria al portal Tunal y viceversa. Precisamente nosotros acompañamos el recorrido del alimentador 6-4 al barrio Paraíso, allí la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, un barrio que se encuentra bastante alejado allí del portal Tunal. Un trayecto que normalmente en transmicable nos demorábamos 15 minutos, yéndonos bien, como nos comentó la ciudadanía, nos demoramos casi una hora. Y hasta el 28 de junio no tendremos servicio de transmicable. Fíjese usted, cuando se bajaba normalmente en el portal, trataba de coger el transmicable, ya no lo va a poder hacer. Hasta el 28 de junio, recuerde, estaremos sin transmicable. Estos sistemas de cable en todo el mundo, no es solamente el nuestro, se someten a unos mantenimientos planeados, preventivos, de acuerdo a un número de horas de operación, y en estos momentos ya el sistema ha cumplido esas horas que prevé el fabricante para realizar estos mantenimientos. Desafortunadamente no son mantenimientos de dos horas o una noche, son mantenimientos bastante largos, se va a hacer la intervención del cable que sostiene las cabinas por seguridad, entonces ese mantenimiento no se hace ni en media hora ni en una noche. Los distintos operadores del sistema de transporte público de Bogotá dispusieron de más buses para recoger a los miles de usuarios que se verán afectados. Además de las rutas habituales, extendimos en flota, en vehículos, tres rutas de alimentación y ocho rutas zonales. 89 vehículos de color verde, que son los que sirven de operación alimentación, y 21 vehículos adicionales, que son de color azul, que están apoyando en las rutas zonales. Es el primer mantenimiento de este tipo que se realiza en transmicable desde que inició a operar. Recordemos que entramos en operación ya casi cinco años, y este es el primer mantenimiento de fondo que se le da por el tema del cable, algunos temas de equipos, también del sistema. Las rutas alimentadoras que estarán disponibles y serán reforzadas son 6-4 de Paraíso al Portal Tunal, 6-8 de Vista Hermosa al Portal Tunal, y 6-12 de Villa Gloria al Portal Tunal. Bueno, acaban de ver las razones por las que transmicable va a estar cerrado hasta el 28 de junio. Les comentaba que nos subimos a uno de esos alimentadores especialmente, específicamente, más bien, a ese ruta 6-4 que va desde el Portal Tunal hasta la parte alta de la localidad de Ciudad Bolívar, allí en el barrio El Paraíso. Acompañamos a los residentes de ese barrio, de la localidad de Ciudad Bolívar, en un trayecto que normalmente en transmicable les tomaba 15 minutos, pero que, como nos decían ellos, a pesar de que nos fue bien, nos demoramos casi hora, hora. 4 de la tarde, 58 minutos, casi 5 de la tarde, plena hora pico, ya nos subimos aquí al alimentador. Más o menos, ¿cuánto se demoraba usted en transmicable? En transmicable, unos 15-20 minutos. ¿Y cómo cree que le va a ir hoy primer día sin transmicable? Es regular, unos 30-40 minutos. ¿Qué opina? ¿Ya listo para el cambio? Sí, claro. Más o menos, ¿cuánto se va a demorar ahora para su casa sin transmicable? Por lo menos una hora, hora y media subiendo. ¿Hasta dónde va? Paraíso. ¿Y normalmente cuánto se demoraba en transmicable? Por ahí 20 minutos. 5 de la tarde, 28 minutos, acabamos de pasar el caí de Vista Hermosa, y bueno, se soltó un poquito el trancón, esperemos a ver en cuánto llegamos hasta arriba, arriba. Pues complicada la situación, porque ya uno enseñaba a transmicable, pues es una bendición de Dios. Pero ahorita otra vez, son 18 días que nos tenemos que acoplar otra vez a esto, que en transmicable nos vamos en 15 minutos. Estamos en el portal del Tunal, pero del portal de Tunal a Paraíso, una hora, y si no cogemos, y si cogemos trancón, pues quién sabe cuánto tiempo más. Ya llevamos. ¿Qué le pasó, cuéntale a la gente? No, pues nos íbamos a subir, yo no sé cómo, nos enreamos ahí, yo me caí, ella cayó encima de mí. Ya le hace falta el transmicable, le pusieron alimentador y se cayó. Sí, ya primer día que nos montamos a traer al alimentador y transmicable, no, no toca transmicable seguir, porque no, mañana, imagínense, mañana va a ser peor el golpe. Primera parada del alimentador aquí en Naciones, y se nos llenó, se nos llenó aquí el alimentador, seguimos en el trayecto. Normita, casi 45 minutos, ¿cuánto se demora normalmente en transmicable? 15 minutos. Bueno, venga, le ayude, porque usted se me cayó subiendo, no se me va a caer bajando, que le vaya bien. Chao, Normita, se cuida. Bueno, nosotros seguimos, nos falta una parada, ¿no? Nosotros vamos con usted, ¿hasta dónde vamos? Hasta el paradero del alimentador y de los buses. Mire, 5 y 50 de la tarde, llegamos. ¿Cómo nos fue? ¿Cuánto se demora usted normalmente? En transmicable, 18, 20 minutos, y en transmilenio, pues casi la hora. Recomiéndele algo a las personas, no vamos a tener transmicable, ¿cuál es la recomendación? ¿Usted salió más temprano? La recomendación es salir con anticipación, porque pues se nos presentan muchas cosas. Oiga, pero nos fue bien. Que no estamos en la hora de pico y siempre nos retardamos, siempre se ve la diferencia. Pero nos fue bien, no cogimos tanto trancón. Gracias a Dios nos rindió.